Bueno, vamos ahora a nuestra entrevista. Está con nosotros Valentina Estaño Grey. La saludo a la Seremi de la Mujer y Equidad de Género. Valentina, yo lamento tener que encontrarnos en ocasiones como esta para lamentar un nuevo femicidio. Dos a las fechas consumados, cinco frustrados al menos en nuestra región. Así es. Bueno, muy buenas tardes, Carlos. Un gusto saludarte y como tú bien dices, con una profunda consternación. Hoy día nuestra región sin duda está de duelo. La comuna de San Felipe en particular. Así es que comenzar este espacio, ¿cierto? Solidarizando, empatizando con el dolor de una familia, de una joven mujer de 23 años, con el dolor de una comunidad. Frente a este despreciable y deleznable femicidio consumado ocurrido en la comuna de San Felipe. Sí, la joven de tan solo 22 años de vida, coartada e interrumpida por su pareja. Valeria Ortiz Oyarzún, su pareja de 42 años que le dio muerte de una forma muy, pero muy cruel que nos deja pasmados, de verdad, sorprendidos. Ahora bien, ustedes nos alertaban hace un tiempo a propósito del bajo número de denuncias en pandemia, en cuarentena. Era una señal de algo y nosotros queremos ser hoy día parte de esta cadena que es precisamente motivar a las mujeres a denunciar. Efectivamente, Carlos, hoy día con más fuerza que nunca y considerando que hoy día hay muchas comunas de nuestra región, tenemos 38 comunas en esta región y muchas de ellas en fase 1 de cuarentena. La cuarentena lo que hace es confinar y por lo tanto las relaciones de violencia que probablemente ya existían en esa relación, que están naturalizadas, se incrementan, se agudizan. Y por lo tanto hoy día más que nunca reforzar, decirle a las mujeres que sobreviven a estos brutales y deleznables hechos de violencia, que si requieren orientación, apoyo sobre qué hacer, tenemos canales que funcionan 24-7, que son gratuitos, que son confidenciales. Eso es tremendamente importante. Tenemos el 1455 de Cernamex y también, Carlos, como una muy buena estrategia porque es un medio silencioso, tenemos el WhatsApp Mujer, que es el más 5699707000. Y también yo quiero hacer un llamado, no solamente a la mujer que sobrevive a este flagelo, sino que también a la comunidad. Cuando estamos confinados tenemos más posibilidades como vecinas, como vecinos en nuestros barrios, en nuestros espacios de vivienda, de poder escuchar. Y testigos de estos hechos también pueden llamar a estos canales de orientación. Y por cierto, también denunciar ante carabineros con el 149, que es el familia en línea, el reconocido por todos 133, y también el 134 de policía de investigaciones. Y acá, Carlos, yo quiero ser bien enfática en decir, un llamado de teléfono puede salvar la vida de una mujer. Si oímos, no podemos ser indiferentes, no podemos ser indiferentes ante la violencia en contra de una mujer. Sí, y decirle a las mujeres que puedan padecer una situación de esta naturaleza, y que la diferencia puede ser la vida o la muerte, que hay una institucionalidad para contener, para acompañar, para estar, y para defender también. Efectivamente, Carlos, eso que tú dices, es muy importante transmitirle un mensaje a las mujeres, no están solas, no están solas. Lo primero es reforzar, en cuarentena, si está viviendo una situación de violencia, puede salir sin portar ningún permiso a pedir ayuda. Si estamos en toque de queda, que para todo el territorio nacional comienza a las 22 horas, y está en una situación de violencia, puede salir de casa sin tener un permiso especial para solicitar ayuda. Tenemos, como tú bien decías, la institucionalidad. Hoy día está el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que tiene dispositivos de atención multidisciplinaria. Tenemos atención psicológica, social, y por cierto, también jurídica, para apoyar el durísimo proceso que es llevar adelante un juicio por violencia intrafamiliar o por violencia de género. Estos dispositivos están ubicados en distintas comunas de nuestra región, con despliegue también territorial, todos hoy día funcionando en modalidad presencial y o remota, o con combinación de ambas, dependiendo de la fase en la que se encuentre la comuna, pero sí también atendiendo a todas las mujeres que así lo requieran. También contamos con casas de acogida dispuestas para mujeres que se encuentran en situación de riesgo vital, que puedan ingresar a estos dispositivos. Son casas con domicilios confidenciales. Yo ni siquiera ahora voy a decir dónde están ubicadas, porque esa es la gracia, que son confidenciales. Pueden ingresar también con hijos o hijas menores de 14 años a estas residencias temporales para asegurar también la protección y resguardo de la vida y de la integridad física de estas mujeres. Por de pronto uno puede no alcanzar a entender por qué una mujer que se ve afectada por violencia de género no se atreve a tomar la decisión, pero hay que estar en los zapatos de ellas. Lo que sí está claro es que hay que animarlas a que lo hagan, que no callen, porque la diferencia es la vida o la muerte. Valentina, gracias por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias, Carlos, por este espacio y por apoyarnos siempre a difundir este importante mensaje y el llamado a erradicar la violencia de género. Aquí estamos para ello. Gracias.